En este vídeo vamos a explicar las funciones sintácticas de modificador adverbial y de complemento del adverbio, ateniéndonos a lo establecido por la Real Academia de la Lengua en la Nueva Gramática. Para abordar estas funciones vamos a definir primero qué es un modificador adverbial y qué clases de palabras pueden desempeñar dicha función. Segundo, qué es un complemento del adverbio y qué grupo puede realizar esta función sintáctica. Todo ello con ejemplos suficientes que te ayuden a comprender el funcionamiento de estas estructuras. Empecemos pues por los modificadores adverbiales. Un modificador adverbial, a tenor de lo establecido en la Nueva Gramática, es una palabra o un grupo de palabras que desempeña la función propia de un adverbio y, por tanto, pueden modificar a un adjetivo, a un adverbio o a un verbo. Se trata de elementos que no están exigidos por la palabra modificada, esto es, son adjuntos, no argumentos. Si los eliminamos no se pierde sentido en el enunciado. En concreto, la Nueva Gramática plantea como elementos que pueden ser modificadores adverbiales los siguientes. Primero, los adverbios, o locuciones adverbiales que modifican a otro adverbio, a un adjetivo o a un verbo, y los grupos nominales y los grupos preposicionales que modifican al verbo, ejerciendo la función de complemento circunstancial propia del adverbio. Sin embargo, para evitar confusiones y siguiendo los usos más extendidos, vamos a denominar modificador adverbial al adverbio o a la locución adverbial que incide sobre otro adverbio y lo modifica, intensificando o cuantificando su significado. Por ejemplo, en la oración, mi amigo estudia bastante cerca, tenemos un complemento circunstancial de lugar, bastante cerca. En este grupo adverbial, el adverbio cerca es el núcleo, pues si lo eliminamos se pierde el sentido de la oración, y el adverbio bastante incide sobre el adverbio cerca, funcionando así como modificador adverbial. Otro ejemplo, en el enunciado, tu tío, el alpinista, acabó el descenso de la montaña muy bien y excepcionalmente pronto, tenemos dos grupos adverbiales que funcionan como complementos circunstanciales unidos por coordinación, muy bien y excepcionalmente pronto. En cada uno de ellos hay un núcleo, bien y pronto, y cada núcleo tiene un modificador adverbial, muy y excepcionalmente. Si sublimimos estos modificadores, no se pierde el sentido de la oración. Por eso dijimos que estos modificadores son adjuntos, no exigidos, prescindibles. Pasemos a continuación a los complementos del adverbio. Un complemento del adverbio es un grupo preposicional que incide sobre un adverbio y, por tanto, la estructura de este tipo de complementos es la de preposición más término, donde el término puede ser bien un grupo nominal, bien una subordinada sustantiva, bien una subordinada de relativo libre o semilibre sin antecedente expreso. Así, el término del grupo preposicional que funciona como complemento del adverbio puede ser un grupo nominal, como ocurre en el ejemplo, nos encontró después de la conferencia, donde el grupo preposicional de la conferencia depende del adverbio después y lo complementa. Lo mismo sucede en llegó a la meta detrás de aquel corredor, donde el complemento circunstancial detrás de aquel corredor está integrado por el núcleo detrás, adverbio de lugar, y el grupo preposicional de aquel corredor, que complementa al adverbio. Un caso similar es el de la oración entró en la sala simultáneamente a la ovación. ¿Cuándo entró? Simultáneamente a la ovación. Luego, ese grupo es complemento circunstancial de tiempo, integrado por el núcleo simultáneamente y el complemento del adverbio a la ovación, un grupo preposicional que depende del adverbio. El término del grupo preposicional que funciona como complemento del adverbio también puede ser una oración subordinada sustantiva, ya sea de verbo en forma personal, ya sea de infinitivo, como ocurre respectivamente en los ejemplos. Se marchó justo antes de que amaneciese y ganó la partida después de engañar a todos sus oponentes. En la primera oración, además del complemento del adverbio de que amaneciese, hay un modificador adverbial, el adverbio justo, que incide sobre el adverbio antes. En la segunda oración, el complemento del adverbio tiene como término de preposición una oración subordinada sustantiva de infinitivo. Por último, el término del grupo preposicional que funciona como complemento del adverbio también puede ser una oración subordinada de relativo, tanto libre como semilibre, sin antecedente expreso, como sucede en los ejemplos vive cerca de los que quiere y eso ocurrirá poco después de cuando le pida matrimonio. En la primera oración, el complemento circunstancial cerca de los que quiere está integrado por el núcleo, el adverbio cerca, y el complemento del adverbio, el grupo preposicional de los que quiere, cuyo término es una oración de relativo semilibre. En la segunda oración, el complemento circunstancial, poco después de cuando le pida matrimonio, está formado por el adverbio después, núcleo del grupo adverbial, el adverbio poco, modificador del adverbio, y el grupo preposicional de cuando le pida matrimonio, cuyo término es una subordinada de relativo libre. Para terminar con la explicación, vamos a ver a continuación algunos ejemplos con más detenimiento. En la oración, posteriormente a su victoria, se revelaron las falsedades de sus declaraciones, marcamos el verbo revelaron, que funciona como núcleo del predicado. Si le preguntamos qué al verbo, la respuesta es el grupo las falsedades de sus declaraciones. Y como esta pregunta nos puede dar el sujeto o el complemento directo, comprobamos si concuerda con el verbo para ver si es sujeto. Se revelaron las falsedades, se reveló la falsedad. Se reveló una cosa, se revelaron varias cosas. Hay concordancia, luego es sujeto. Y eso nos lleva a que el se tiene que tener la función de marca de pasiva refleja. Pues si convertimos a pasiva el verbo fueron reveladas, el sujeto sigue siendo sujeto. Las falsedades fueron reveladas. Solo queda el grupo adverbial posteriormente a su victoria, que responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo se revelaron? Posteriormente a su victoria. Y por tanto es un complemento circunstancial de tiempo. Su núcleo es el adverbio posteriormente y a su victoria es el complemento del adverbio, pues es un grupo preposicional que completa el significado del adverbio posteriormente. En la oración trabaja muy cerca de donde tiene la casa, tenemos dos verbos, trabaja y tiene, que funcionan como núcleos del predicado. Además, el adverbio relativo donde introduce una subordinada de relativo libre sin antecedente expreso y funciona como término de preposición. Si al verbo trabaja le preguntamos donde, la respuesta es muy cerca de donde tiene la casa. Luego todo ese grupo adverbial, cuyo núcleo es cerca, es un complemento circunstancial. A su vez, el adverbio muy es un modificador adverbial, pues depende del adverbio cerca y lo intensifica. El grupo preposicional de donde tiene la casa funciona como complemento del adverbio cerca, depende de él y completa su significado. En la oración consiguió su objetivo mucho antes de que tú le ofrecieras ayuda, hay dos verbos. Consiguió núcleo del predicado de la oración principal y ofrecieras núcleo del predicado de una oración subordinada sustantiva en función de término de preposición. Si al verbo consiguió le preguntamos quién, obtenemos el sujeto, él o ella, omitido. Si le preguntamos qué, tenemos el complemento directo, su objetivo. Y si le preguntamos cuándo, tendremos el complemento circunstancial de tiempo, el grupo adverbial, mucho antes de que tú le ofrecieras ayuda. Cuyo núcleo es el adverbio antes, que tiene un modificador adverbial, el adverbio mucho, y un complemento del adverbio, el grupo preposicional de que tú le ofrecieras ayuda. Un grupo cuyo término es la oración subordinada sustantiva que tú le ofrecieras ayuda. Con esta invitación a ayudar a los demás antes de que no les hagamos falta, acabamos este vídeo explicativo sobre los complementos del adverbio y los modificadores adverbiales. Dos funciones sintácticas fáciles de reconocer siempre y cuando identifiquemos el adverbio sobre el que inciden. Para lo cual, es suficiente con saber el inventario de los adverbios y de los cuantificadores que pueden adscribirse en determinados contextos a esta categoría gramatical.